Muy buenos días. Esta señora responde al nombre de Ángela Rodríguez y es diputada nacional por Podemos, concretamente por Pontevedra y de estas confluencias de Podemos, de Marea. Bueno, pues esta señora, que insisto, posiblemente tenga menos cultura que la moto del tristemente desaparecido Ángel Nieto, pues esta señora no ha tenido mejor idea que resumir el conflicto España-Cataluña, resumirlo de la manera siguiente. Comparar a España como si fuese el maltratador y Cataluña la mujer sumisa que tiene que aguantar las palizas y chantajes y todo tipo de amenazas por parte del Estado español. Y la tipa se ha quedado además tan tranquila. O sea, insulta a España, escupe sobre España, dice que el Estado español es un maltratador y la tipa se queda tan ancha y es incapaz de borrar el tuit. Pero señora Ángela Rodríguez, ¿usted de qué guindo se ha caído? ¿Usted de dónde ha salido? Bueno, ¿de qué sordida pic sería, insisto, se ha escapado usted, señora Rodríguez? España es maltratadora. Es increíble que políticos así pertenezcan y puedan estar ocupando un puesto en instituciones o calentando un escaño. Sinceramente lamentable, señora Rodríguez. Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz sábado.